bienvenidos a mis primeras topper conexiones demostrables bueno lo primero que vamos a hacer para reportarlas es ingresar a conectados presionamos el botón de mis primeras topper conexiones y podemos encontrar las ocho módulos de capacitación podemos presionar lo que es el vídeo ver la capacitación seguidamente debemos realizar la encuesta para reportarla al departamento del plan de carrera y poder ser validado vamos a ir viendo bueno cuál información tenemos que ir completando en este caso la dirección del correo electrónico pues ahí ingresamos la dirección de sus cuentas de correo muy bien bueno ahí vamos viendo el ejemplo de cómo se hace vamos a ingresar el código de afiliado o afiliada que se les otorgó al momento de ingresar a la compañía el nombre completo ok luego la semana de ingreso al negocio bueno vamos a especificar ahí el nombre de la unidad a la que pertenecen ahí colocan el nombre de la unidad muy bien luego tenemos lo que es el distrito vamos a seleccionar lo que es el distrito seguidamente bueno vamos a tener una serie de preguntas derivadas del vídeo de cada uno de los módulos vamos a ir contestando según el criterio de cada uno de ustedes cuál es la respuesta correcta ahora bien tenemos un punto bien importante por acá que antes de enviar hay que asegurarse que se haya contestado correctamente cada una de las preguntas dado que sólo tienen dos oportunidades para poder realizar dicha encuesta si fallan la el envío de la información más de dos veces no pueden seguir con el programa de mis primeras doper conexiones pueden ver los vídeos para capacitarse de más pero ya no aplicaría lo que es el premio la nota de crédito es importante que lo tengan por ahí en consideración seguidamente bueno ustedes pueden revisar cuáles fueron las preguntas que fallaron y cuáles son las estaban correctamente primeramente quiero mostrarles un vídeo porque para ustedes poder ingresar a la plataforma de conectados ustedes tienen que recibir un link y con este link voy a mostrarles primeramente cómo ustedes lo pueden colocar como si fuera una aplicación para que no anden ahí buscando en qué chat fue que me mandaron el link sino que una vez que ustedes lo reciben ustedes lo guardan como tipo aplicación en sus celulares y es una forma más práctica de poder tener toda la información al alcance de un clic entonces y bueno vamos a colocarlo por acá este vídeo ok este primero que vamos a ver es si el teléfono que ustedes tienen tiene un sistema operativo de android que es como el más común el que tiene la mayoría de personas aquí en costa rica entonces vamos a verlo ok una vez que ustedes reciben el link vamos a darle clic ok vemos que nos abre lo que es la plataforma de conectados nos vamos a ir a la parte superior donde tenemos los tres puntitos esos que estoy marcando por ahí lo seleccionamos vamos a buscar la alternativa que dice agregar a la pantalla principal esa que estamos marcando por ahí y lo vamos a presionar una vez que ya está presionado ustedes pueden colocarle el nombre que ustedes deseen en este caso yo voy a dejar conectados con tupperware y voy a darle agregar luego lo voy a agregar automáticamente ok ese que está por ahí y una vez que nosotros le damos agregar automáticamente ya está en nuestra pantalla de inicio del celular en verdad ahí como lo estamos mostrando y dice ya conectados y es un botoncito como un tipo de aplicación para que toda la información esté al alcance de un clic ok bueno eso sería por ahí si utilizamos lo que es el este el sistema operativo de android ahora bien vamos a ver si lo que ustedes tienen es un iphone vamos a ver cómo ustedes pueden guardar este mismo hacer este mismo paso pero desde un iphone ok esta es la vista desde el iphone ustedes de igual manera ingresan al link les va a abrir la aplicación y en la parte de abajo vemos que hay una cajita con una flecha hacia arriba entonces vamos a presionar esa cajita con esa flecha hacia arriba como lo vamos a hacer en este momento y les despliega a ustedes bueno ahí si quieren compartirlo las plataformas de mensajería pero vamos a ir subiendo donde nos muestra la alternativa que dice agregar a inicio pero entonces vamos a darle ahí donde dice agregar inicio y este va a ser la forma en cómo nosotros lo agregamos a la pantalla al celular de iphone ok ahí lo podemos ver que se ve el botoncito de conectados y cualquier día cualquier hora ustedes pueden consultar toda la información que esté ahí para este mantenerse actualizados ok bueno eso sería por ese lado lo que lo que quería mostrarles primeramente para que ustedes lo puedan guardar en sus celulares y que no se les pierda ahí el link este es nuestro primer paso ahora seguidamente ya vamos a entrar a revisar lo que es la plataforma e ir explicando cada uno de los de las áreas o partes que tienen nuestra plataforma en este caso bueno ya entramos a lo que es conectados eso es lo que tiene la información pero tiene nuestra portada tiene estos dos instructivos que explica cada uno de los botones y algunas de las funciones que tienen dentro tanto de la parte de conectados como de la parte de live paper verdad vamos a ir viendo más a detalle pues todo lo que contiene esta parte de conectados ok luego tenemos esta sección que bueno voy a iniciar con esta imágenes del catálogo este es un botón que si a ustedes les gusta y son un poquito curiosos o les gusta hacer sus propios posteos ustedes pueden ingresar acá donde dice imágenes del catálogo nada más lo presionan les va a mostrar una imagen donde con solo ustedes posicionarse y presionarlo se les descarga todas las imágenes en formato png para que ustedes puedan realizar sus propios posteos con las imágenes del producto del catálogo vigente ok ahí me regreso luego tenemos campañas anteriores en esta sección de campañas anteriores podemos visualizar tanto el catálogo pasado como la revista anterior verdad al que está vigente esto con el objetivo de si ustedes tienen que consultar alguna promoción tienen que consultar algún producto algún precio algo así el catálogo anterior ustedes lo pueden realizar sin ningún problema en esta sección ustedes lo pueden hacer ok luego tenemos ahora si lo que es el catálogo vigente con solo que ustedes ingresen acá tienen acceso a lo que es nuestro catálogo que está en vigencia ahora bien ustedes entran a conectados porque conectados es única y exclusivamente para la fuerza de venta no es para los clientes porque hay mucha información primero que no la van a entender y otra que no es de acceso para ellos verdad entonces una vez que entendemos eso ingresamos a esta parte del catálogo que es lo que yo si puedo compartirle a mi cliente y en la parte superior tenemos aquí un botoncito que dice compartir pero si ustedes lo presionan ahí pueden copiar el link pueden compartirlo por facebook por correo por whatsapp ustedes eligen por el medio que ustedes quieren compartir este link para que sus clientes puedan visualizar lo que es el catálogo que está en vigencia ahora entrando en lo que es el catálogo simplemente voy a repasar las funciones de alguna de los botones que tiene el iPaper del catálogo tenemos por acá lo que es el sitio compra en línea si ustedes necesitan ingresar al sitio compra en línea con solo presionarlo ahí pueden ingresar vamos a ver por acá bueno aquí tenemos este cuando vemos este un icono con un play ustedes lo presionan y les va a abrir una ventana con el video que tiene el tutorial o que tiene un video explicativo acerca de un producto para potencializarlo ok en la parte de función de cómo agregar un producto que esto ya es completamente la utilización del iPaper del catálogo en este caso bueno yo digo quiero comprar el set de Tazones Maravilla con solo presionarlo me muestra la información el nombre del producto del set que quiero comprar la información detallada el precio por unidad la cantidad que yo la pueda ampliar o disminuir y me va mostrando un precio de venta precio público y lo puedo añadir al carrito bueno entonces en este caso lo muestra de esta manera esto es porque yo lo estoy viendo desde la computadora pero si ustedes lo están haciendo desde el celular esta parte no lo muestra pero está en la parte superior y aquí está el carrito de igual manera digamos que este es el celular entonces se van a la parte superior donde está el carrito y con solo presionarlo les va a mostrar ahí pues toda la lista del producto que ustedes están seleccionando pero una vez que ustedes seleccionan aquí ustedes pueden aumentar cantidad disminuir o inclusive pueden quitar esta línea porque fue un dedazo o que el cliente al final les dijo que ya no lo querían entonces nada más ahí lo pueden quitar una vez que ya tienen ustedes toda la información por acá lo único que le dan es enviar al pedido vendedor Tupperware e inmediatamente los va a enviar a la parte de Whatsapp y ustedes seleccionan el contacto a que quieren enviarse ¿verdad? esto es como la explicación rápida que ustedes le pueden dar a uno de sus clientes para este que utilice la herramienta del iPaper y que les envíen a ustedes los pedidos de una manera ordenada clara para evitar precisamente este que el que ellos digan es que yo le pedí el AC111 pero ustedes apuntaron a AC11 ¿verdad? hay un tema ahí que se puede dar un error de comunicación pero si ellos lo seleccionan con el iPaper y mandan el mensaje es este nos ayuda tanto a ustedes como a nosotros a evitar esos errores ¿verdad? y que no haya una molestia ahí con el cliente ok vamos a ver por acá si hay otro dentro del mismo iPaper del catálogo nosotros estamos mostrando lo que es el estatus del producto acá podemos visualizar si un producto está agotado con este botón si hay un sustituto hay un botón que dice sustituto y que nosotros podemos visualizar cuál es la opción que me están brindando diferente o bien también utilizamos uno que se llama en espera que eso lo que nos dice es que ese producto sí lo podemos seguir ofreciendo a nuestros clientes no se puede comprar de forma inmediata pero nosotros le estamos dando la garantía de que ese producto va a ingresar al país entonces de esta forma cuando ustedes vean este que dicen espera lo que van a hacer es pues no limitar lo que es la venta de sus clientes nada más sí ser claros con ellos de que el producto no se puede comprar de manera inmediata entonces tienen que darles ahí un poquito de tiempo para que una vez que ingrese el contenedor al país que ingrese a nuestra a nuestro sede ya ustedes puedan facturarlo respectivamente que nosotros se los estamos comunicando ok luego tenemos lo que es la revista promocional por este lado tenemos todo lo que es la revista promocional vemos lo que son los activadores y promociones que tienen que ver con cada uno ya sean comerciantes independientes en este momento ustedes como caritas nuevas lo son o bien como promotoras o ejecutivas o líderes de grupo dependiendo este en su posición dentro del plan de carrera pero toda la información se encuentra acá en la revista promocional luego tenemos por acá lo que son las TCD no voy a entrar mucho en detalle aquí en la TCD porque más adelante tenemos una topper conexión de caritas nuevas donde vamos a explicar con más detalle pero por acá tenemos nada más rápidamente lo que es la topper conexión demostrable en el cual encontramos introducción que son todas las herramientas que necesitamos para poder desarrollar una topper conexión demostrable tenemos la TCD reciente que es la última topper conexión que se realizó por parte de la empresa con material de apoyo con una invitación de plantilla para poder así mismo hablar con sus clientes una de dos o ustedes se enriquecen con esta información y hacen una réplica de la topper conexión demostrable o pueden ingresar a este botón a través de Zoom y hacer nada más la réplica del video lo ponen a reproducir dejan que sus clientes lo vean y al final hacen su pedido de esos productos una vez que se generó la necesidad sobre ellos tenemos luego el banco de TCD que ahí tenemos el banco de presentaciones el banco de plantillas tenemos lo que es el banco de videos y también tenemos lo que es este el banco de lo que son presentaciones y material de apoyo luego tenemos aquí cómo reportar la TCD esto es importante una vez que ustedes ya den el paso de comenzar a hacer sus topper conexiones demostrables es reportarlas entonces acá donde ustedes tienen que ingresar para poder reportarlas ok me regreso luego tenemos lo que son mis primeras topper conexiones y es lo que estamos haciendo el día de hoy ahora bien han pasado cuatro topper conexiones demostrables en este caso ya vamos por la quinta que sería este conectado psiquiosco en este caso el módulo 5 ustedes pueden visualizar aquí lo que es el video de esta misma capacitación ok y el link que más adelante Angie va a hacer el favor de pasar a través del chat este ustedes también lo pueden encontrar directamente aquí donde dice mis topper conexiones demostrables dice encuesta al módulo 5 ustedes con solo presionarlo ingresan a la encuesta llenan la información y ustedes ya quedan registrados de que efectivamente estuvieron en la capacitación que prestaron atención y que aprendieron que es lo más importante ok luego tenemos por acá lo que es el estatus de producto como les estaba mencionando dentro del iPaper del catálogo nosotros tenemos el estatus de producto pero acá para que ustedes no tengan que andar buscando por todo el catálogo es una manera de resumen ustedes aquí lo pueden consultar entonces en esta parte estatus de producto me dice que si hay que si hay una fe de ratas que si hay un comunicado importante en este caso que tenemos aquí esta información acerca del REA sustitutos productos agotados aquí ustedes pueden consultar toda esa información para que no tengan que andar por todo lado buscándola o bien si no saben a quién solicitarla ustedes simplemente ya por tener el index conectados ustedes pueden obtener toda la información necesaria para estar atentos a todo lo que nosotros como empresa les estamos comunicando para desarrollarse dentro del negocio sin ningún inconveniente ok luego tenemos por acá bueno tenemos lo que son promociones semanales aquí nosotros colocamos si hay un flyer virtual si hay un carrito regalón o lo que le llamamos lo que son las promocionales verdad las ofertas acá ustedes pueden bien verlo ver el archivo de igual manera funciona como el ipaper ustedes pueden compartirlo con sus clientes y ellos hacen su pedido de la misma forma como lo vimos en el catálogo ok bueno regresame por acá o pueden descargar este archivo para ustedes compartirlo con sus clientes si ustedes ven que la manera de ellos es un poquito tradicional y no son tan tecnológicos pueden utilizarlo de esa manera ok luego tenemos por acá la sección de avisos generales tenemos información general que en esta sección lo que tenemos es precisamente esa información que es bueno que ustedes saquen su tiempo para poderla leer con calma acerca de las cuentas bancarias acerca de este cómo afiliar en línea y bueno tenemos ahí cierta información todo lo que es el virtual de garantías que es muy importante que ustedes conozcan tenemos aquí un una política información importante lo que es la factura electrónica lo que es este todo el programa de vanguardia lo de que somos 100% reutilizables acerca de lo que es el BPA lo que son los signos del plástico que es importante que como capacitación todos estemos ahí enterados acerca de eso ok luego tenemos este que se llama comunicados semanales en comunicados semanales nosotros vamos a colocar todas las ofertas o promociones que no están dentro de la revista promocional por algún motivo tal vez no dio tiempo de colocarlo en la revista promocional o es una promoción adicional para ayudarles a impulsar ya sean venta reclutamiento nombramiento todo eso lo vamos a colocar aquí en de dice comunicados semanales o bien alguna premiación que se vaya a realizar y que es necesario comunicarlo entonces por aquí se va a estar realizando de esa manera ok luego tenemos por acá lo que es horas de rutas y corte bueno esto la semana anterior el compañero Manuel explicó acerca de todo lo que era la parte de rutas aquí ustedes pueden encontrar esa información de horario de horas de corte cierre de facturación lo que es el despacho el número de la ruta y el nombre de la misma ustedes lo pueden encontrar por acá y acá al final bueno tenemos botones que nos dan acceso directo a otras plataformas que nosotros como empresa les brindamos a ustedes para que puedan tener la información que necesitan en este caso tenemos lo que es la página web tenemos lo que es el sitio compra en línea tenemos lo que es el kiosco que es para la fuerza de ventas tenemos lo que es el instagram bueno vamos a ver por acá aquí ustedes pueden encontrar contenido de valor y bueno nuestra compañera Angie ya trabaja y mantiene siempre actualizado para ustedes pero ahí por acá ustedes pueden sin ningún problema ingresar descargar imágenes ver contenido compartir con sus clientes todo lo pueden hacer desde acá desde la parte de instagram luego tenemos este que se llama afiliación en línea si ustedes quieren ingresar a una persona al negocio simplemente ingresan acá van llenando toda la información de la persona que quiere ingresar al negocio es importante que más seleccionen aquí donde dice vendedor tupperware para que ustedes puedan agregar les habilita aquí el código del reclutador que es el código de ustedes de afiliado para que una vez que se apruebe esta chica o la persona que ustedes estén ingresando al negocio quede vinculado al código de ustedes para que esa recluta les cuente a ustedes para los premios respectivos y no solo eso porque ya es parte de esa unidad y para que ustedes puedan dar seguimiento y acompañamiento en todo el desarrollo y crecimiento de esa de esa persona nueva que está ingresando al negocio ok luego por aquí tenemos lo que es el canal de youtube dentro del catálogo nosotros colocamos ciertos videos verdad pero si ustedes necesitan otro video quieren ver capacitaciones quieren empaparse más acerca del negocio pues es importante que este nos visiten en el canal de youtube verdad que nos siga por acá nosotros tenemos todo lo que son videos de capacitaciones de las tcd de producto tenemos también lo que es este acerca de todo lo que es lo de las toper conexiones demostrables verdad cápsulas informativas y demás que se están dando por ahí ok luego tenemos el acceso directo al canal de este lo que es nuestra página de facebook esto es porque a veces nosotros tenemos nosotros tenemos en la parte de facebook transmisiones en vivo como en este caso verdad que se está realizando una transmisión y no sabemos cómo encontrar la página donde es que están transmitiendo en vivo entonces en este caso lo único que tienen que hacer es dirigirse a este botón de facebook presionarlo y lo va a llevar a la página principal ustedes bajan un poquito y ahí le está mostrando que nosotros estamos transmitiendo en vivo y nada más lo presiona ingrese pueden visualizar lo que es el video luego tenemos por acá lo que es el grupo de promotoras que es exclusivo para promotoras y es importante que ustedes sepan una vez que ahorita son comerciantes son caritas nuevas pero la idea es que ustedes sigan creciendo y se desarrollen dentro del negocio una vez que ustedes ya suban a promotores recuerden que tienen que ingresar a este botón y mandar ahí este que dice unirse al grupo ustedes presionan y ustedes solicitan pertenecer a este grupo